Amigos y amigas que nos ven a través de este canal, que por cierto, en primer lugar, damos gracias a Dios. Mucha gente y muchas personas han estado pendiente de un caso que hace ya dos años o algo más, no sé, hemos estado llevando. Es sobre todo de la famosa Juanita, una salvadoreña que vivió en Honduras por muchos, muchos años. La verdad es que ya sus familiares no sabían dónde estaba, si existía sí o no. Pero en cierta oportunidad publicamos una foto de Juanita y nos contactamos o ellos se contactaron con nosotros para poderla traer a El Salvador. Realmente, buenos días. ¿Cómo amaneció esta mañana, niña Serrano? Bien, gracias a Dios. Cuéntenos cómo ha estado el proceso de su hermana. ¿Qué tal? Después de ya, tiene más de un año, ¿verdad? Sí, ya va sobre los tres años que las fuimos a traer. Tres años, imagínense, que estaba ya en Santa Teresa, San Francisco del Valle. Y verdaderamente, ¿cómo fue? Cuéntenos la historia, que la habían, inclusive, ya la habían visto en una oportunidad, a través de Prebusca, pero después ya la habían perdido el contacto. Sí, este, es que, vaya, Prebusca la encontró, ¿verdad? Y ella vino, la trajo a Prebusca, pues vino a pasear, la fuimos a dejar, ¿ves? Porque ella no es bien así, ¿ves? Pues después de, ¿verdad? Este, de esta pandemia que pasó, nosotros no pensábamos, ¿ves? Si estaba viva o estaba muerta, porque como murió mucha gente, ¿ves? Entonces, este, yo lo vi a usted, ¿verdad? Que era de San Marcos, que le dije, yo le voy a dar a aceptar, ¿verdad? De amigo para que averigüe, ¿ves? Si es que está, ¿ves? Porque ella vivía en Santa Teresa. Nosotros habíamos ido a pasear donde ella, ¿ves? A dejarla. Pues le dimos, ¿ves? Así de amigo para que averiguara, ¿ves? El lugar que quedaba allí cerca, ¿ves? De San Marcos a Santa Teresa. Para ver, ¿ves? Si es que ella vivía o no. Entonces, ¿ves? Él los fue, ¿ves? ¿Verdad? Como pudo, fue. Cierto. Le tomó el video, ¿verdad? Este, y ya lo publicó y nosotros la vimos que estaba, ¿ves? Con esa enfermedad, ¿sí? Fue así cuando ustedes ya se motivaron y iniciaron lo que es la ida a traerla, ¿verdad? Sí. Así ya, ¿ves? Como siente uno, ¿ves? La familia que está así, regada, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, buscamos cómo, ¿ves? Este, ir a traer como la vimos, ¿ves? Entonces, este, con esa enfermedad, pues, buscamos cómo irla a traerla, fuimos a traer. Aquí la vamos a cuidar los días que ella, que ella, este, en vida. Vamos a aprovechar de tomarnos una tacita de café y conversar con una señora que tiene una leyenda enorme, porque usted vivió en Mesa Grande, Honduras, en aquella época, ¿verdad? Ella fue refugiada, amigos. ¿Fue difícil esa época vivir en Mesa Grande? Pues, pues, vaya, una parte, ¿verdad? Fue difícil porque no salía uno de, como que es un corral, ¿verdad? Así de corral largo, que no tienen que salir a jugar al cerco porque andaba la tropa hondureña. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando, no, yo me fui, este, fue en el 82. 82, oiga bien, recién llegaron los primeros refugiados a Mesa Grande desde la virtud. Y todos ellos, en una situación difícil, ¿verdad? Porque en las guindas tuvieron que pasar montañas. Sí, porque pasamos, ¿verdad? Una guinda de mayo, ¿verdad? Que allí mucha gente murió también porque los persiguió la, la tropa hondureña, esta salvadoreña. Pues, por ese miedo, ¿verdad? Uno tenía miedo, ¿verdad? Andaba con los hijos allí, ¿verdad? Los fuimos para Mesa Grande a buscar refugio allá. Ya. ¿Cuánto tiempo vivió en Mesa Grande? Del 82 al 87, cinco años. Fue una vida bastante difícil porque, aparte de que ustedes no podían salir del perímetro, de lo que era la zona, había una historia en los campamentos y otra historia fuera de los campamentos. Sí. En los famosos trackers, ¿se acuerdan? De donde cambiaban alimento por arroz. ¿A usted no le tocó esa? Fíjese que no, casi no, porque en el, nosotros, yo vivía allá, estaba en el campamento 3, que allí casi no llegaban, ¿verdad? Tiene razón, porque los campamentos, don Saúl y amigos que nos ven a través de este video, eran los de la parte de abajo. Ya el campamento 1 y 2 en la parte de arriba, ¿verdad? Sí. Ahí tenían más acceso, ¿verdad? Sí, ahí tenía, aquí en el, del 1 y el 2, tenían más acceso, que llegaban los hondureños al cerco y estaban cerca las casas de los hondureños. Allá no, allá no había en casa. Allá no había en casa, al último, ¿verdad? El último campamento, solo pasaba el cerco de piedras, el cerco de alambre, ¿verdad? Que no tenía que salir sino de allí, pues, ¿verdad? No podía salir, pues, fíjese que, a nosotros, porque la, mi hermana, ¿verdad? Se había, había desaparecido en el 80 y le dijeron a mi mamá que se había ido, ella, que la habían llevado para San Marcos. Ajá. Y allá, llegando a Mesa Grande, pues, mi mamá averiguó, ¿verdad? Este, no sé con quién, ella averiguó que si, quería preguntar que si la habían de, este, residencia de ella, que quería verla, ¿verdad? Estando en los campamentos, sí, ¿verdad? Sí, estando en los campamentos, ella preguntó, ¿verdad? Que quería verla. Entonces, ella pidió un permiso para ir a San Marcos y nadie, ¿verdad? Le dio. Sí, nadie le dio información, que no la conocí, no la conocí. Porque, como no. Oiga, mi amigo, la verdad es que hubieron desaparecidos, hubieron situaciones difíciles en los años 80 con nuestros hermanos refugiados, porque el ejército de Honduras no andaba amagando, porque si miraba a un salvadoreño o una persona que andaba en horas de la noche, la mataban, hablemos claro. Sí. Y, estamos conversando con salvadoreños que vivieron la vida en Mesa Grande, porque aquí, cuando llegaron a Guarjila, que fue como en el 86, ¿verdad? 87. 87. Ajá, 87. Se llamó las primeras retornos. Sí, primeros retornos. Pero, óyeme bien, llegan a El Salvador, pero está de guerra, El Salvador. Sí, estaba, cuando entramos aquí, habían, estaban todavía los soldados aquí regados en Guarjila, estaban regados y habían, habían dejado bombas, granadas, así, varios jóvenes, ve, quedaron putos porque se iban, ¿verdad? Y otros que murió por allá por, por la calle vieja, por las bombas que dejaban, ustedes siempre hallaban bombas y con esas les, les, les... O llegan a El Salvador, oiga bien, donde hablan de que no tendrían ningún problema, pero siempre vinieron a la guerra, porque inclusive, aquí, según tengo entendido, era un lugar, aislado, ¿verdad? Que no había en mi casa, ¿verdad? Ah, no había en casa toda. Cuando llegan, empiezan ustedes a... Sí, a construir, sí, había paredes viejas, ¿verdad? Que antes vivían gente, paredes, ¿verdad? Habían, sí, de allí tenía que ponerle esa cárcel, que sea. Pero, ¿antes dónde vivía usted? ¿De la guerra? Pues, yo antes de la guerra vivía, este, en un cacerillo, porque es el cacerillo, los Uvillas, Cantón El Sitio, municipio de Arcatao. Ajá, en la parte de allá de la frontera, ¿verdad? Sí. Debido a la situación del conflicto, de la guerra, emigran a Honduras. Sí. Donde, me imagino que estuvieron en la frontera, pero especialmente de Guarita, ¿verdad? El Empira, o la virtud. Estuvimos en la mera frontera, este, del Chupamiel. El Chupamiel, ahí de Vidilla, de Alcerco, para allá. Alcatao, Alcatao. Sí. Arriba de Alcatao, arriba. Ah, en la parte de lo que es la Cañada, si no me equivoco, ¿verdad? O Zazalapa. No, este, allá en el Chupamiel, el portillo de los cruces. Y ahí, óigame bien, óigame bien, y ahí ellos, eran cantidad de personas, se alojaron en casas de hondureños, en lugares donde estuvieron por una época, mientras venían a recogerlos para que se fueran a Mesa Grande. Sí. Y fue así la trayectoria que llegaron a Mesa Grande. Sí. Estamos haciendo este recordatorio, porque muy pronto celebran, ¿cuántos años después de haber venido de Honduras? 37 años se celebra, de haber repoblado Guarjil aquí. 37 años, óigame bien, mire, ya de estar en su país. 37 años, pero los tratados de paz se firmaron en el 92. ¿Ya ustedes ya estaban aquí? Sí, ya estamos aquí ya. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando, dice, la paz en El Salvador? ¿Contentos porque ya no había una guerra? Gracias a Dios, dijimos que llegaron, ¿verdad? A un cese, ¿verdad? Ambos, ¿verdad? Así, para que no... Porque fíjense que aquí, aquí se ponían, mire usted, y ahí pasaban tirando hasta bombas así para arriba y para abajo. Era muy difícil, ¿verdad? Muy difícil en ese tiempo, ¿verdad? Desde el 87 que vinimos todavía estaba en guerra. ¿Usted, cuando vivió en Mesa Grande, no dejó algún familiar en algún, en el cementerio, algún hijo que tuvo? Cuéntenos. Este, allá, pues, murió mi mamá. Su mamá. O sea, que verdaderamente, en el Campo Santo, que está allá, sus restos están de su mamá. Sí, de mi mamá. Mi mamá ya quedó, ¿verdad? Enterrada. En cierto momento, fíjese, don Saúl y amigos que nos ven a través de este canal, que es muy visto por salvadoreños que viven en otros países, y aquí mismo, de que se dijo, de que se iban a exhumar esos cadáveres y traerlos aquí a El Salvador. Pero ya eso lleva un protocolo enorme. Ahora, les toca a ustedes ir a visitar la tumba. Sí. En otro país, oiga bien. Dejó su mamá, algo otro familiar, pero hijos no tuvo allá. Tuve tres niñas así, ¿verdad? Pero las traje, ¿verdad? Pero nacieron en Honduras. Sí. Mire qué interesante. O sea, que verdaderamente tiene tres hijos que tienen nacionalidad hondureña. O sea, que verdaderamente, pues, si ellos quieren legalizarse, lo pueden hacer. No sé si verdaderamente los inscribieron. Sí, aquí se inscribieron. Pero allá en Honduras, no. Allá, pues, allá como uno no salía, ¿verdad? Sí, claro, entiendo. De seguro que han de haber llevado los papeles. O sea, que si usted busca el registro, podrían aparecer sí o no, ¿verdad? Pero bueno, mire. En primer lugar, aprovechamos la visita y conocer un poquito de la historia. Porque cada persona que vivió en Mesa Grande como refugiado tiene su propia historia. Pero han pasado tantos años, pero ya los jóvenes y aún todavía hay personas que ya no les gusta hablar de este tema, ¿verdad? ¿Qué opina usted? Que no se debe olvidar la memoria. Pues sí. Bueno, yo a mis hijos les recordaba, ¿verdad? Que pasamos una guerra, ¿verdad? Y que anduvimos, ¿verdad? Guinteando y después salimos huyendo para Honduras. Allá los dieron, ¿verdad? Pues de refugio, ¿verdad? Y después tuvimos que retornar de vuelta porque no era el país de uno, ¿verdad? Porque allá, ¿verdad? Este era así, los tenían a día, por al lado, como dicen, ¿verdad? Pero yo les buscaba a mis hijos, ¿verdad? Que todo ese tiempo que nosotros, ¿verdad? Anduvimos y pues ellos, ¿verdad? Tenían claridad de esto, ¿verdad? De lo que uno les tenía. Muchos recuerdos, muchas nostalgia. Sí. Fueron momentos alegres y difíciles, ¿verdad? Que vivieron en nuestro país, Honduras. Sí, sí. Así que verdaderamente, pues, ella es una gran emprendedora hoy aquí en El Salvador, mire. Ella hace los famosos panes. ¿Qué clase de panes hace? Mire, hago el francés. Ajá. Este, las semitas mieludas, las novias, la peperecha, semita de piña, pastelito de piña, todo eso, ¿verdad? Mire, qué bien. Una emprendedora que tiene su pequeña empresa, pero da a conocer el arte culinario a través del pan, como ella ya lo mencionó, ¿verdad? Y ella es la hermana de Doña Juanita, que ya está acá, pues, gracias a Dios, se encuentra bien para los amigos que han estado preguntando de Santa Teresa. Concluyamos, en primer lugar, pues, mándenles un saludo en estas fiestas de 37 aniversario de repoblación de Guarjilas. Mándenles un saludo a todos, que las disfrutan, ¿verdad? Sí, vaya, ahí, ¿verdad?, los que los van a ver, que les mando un saludo, que, ¿verdad?, que Dios los cuide, ¿verdad?, siempre, ¿verdad? Porque Dios está para todos, ¿verdad?, este, que un saludo para que se encuentren bien, vea al lado de todas las amistades, las familias, ¿verdad?, y que la pasen de lo mejor. Y nosotros aquí vamos a cumplir 37 años de aniversario, ¿verdad?, de haber retornado al país, parece que fue ayer, ¿verdad?, porque el tiempo, como los años van rápido, ¿verdad? Así es, la verdad es que les invitamos a que celebremos todos juntos el 37 aniversario. Hoy conversé con, niña... Erlinda Serrano. Bueno, así que muchas gracias, y me despido tomando una hermosa tacita de café.